Bueno, nosotros hemos puesto y hecho de conocimiento público que César Acuña ha presupuestado este año en el presupuesto de inversiones de obras del gobierno regional y está en proceso de licitación la nueva sede del gobierno regional. Esta nueva sede es un edificio de 19 pisos, tiene dos sótanos, 200 estacionamientos, es un edificio enorme que cuesta 170 millones de soles. 170 millones de soles está en proceso de licitación, se va a adjudicar en dos semanas, el 5 de febrero. Y lo que nosotros cuestionamos, Fernando, es que la región de libertad tiene demasiadas necesidades en salud, educación, carreteras, seguridad ciudadana, como para destinar este exorbitante presupuesto a un edificio enorme, lujoso, que a nuestro criterio no es una prioridad como si lo es, por ejemplo, un hospital, colegios, comisarías, carreteras. Y esta turma es exorbitante. Ese proyecto inició hace varios años costando 30 millones de soles. Y no está en cuestionamiento el proyecto, que seguramente es muy bonito, no ha sido hecho por destacados profesionales. Lo que está en cuestionamiento es cómo, de Saracuña, se toma la atribución de destinar 170 millones de la plata de todos los liberteños para hacer esta obra monumental. Monumental y que no va de acuerdo a las necesidades de la población. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros estamos denunciando y lo que estamos haciendo con la población, sobre todo.